Tras una tensa y agitada jornada con declaraciones y anuncios formales después de la reunión extraoficial con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milley se mostraron juntos y sellaron así el acuerdo que se conoció este miércoles. Según el cual la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, JXC, le brindará su apoyo al líder de la Libertad Avanza, LLA, rumbo a la segunda vuelta electoral y que derivó también en el estallido de la coalición opositora. En una entrevista realizada en TN, Milley dio detalles de ese encuentro. Nos pedimos disculpas mutuamente, lo hicimos de manera sincera y a partir de eso hemos logrado reconstruir el vínculo. A veces la lógica de la campaña lleva a algunos excesos. Asimismo, el candidato elogió a Patricia Bullrich por su honestidad intelectual y su apoyo a un cambio en el país, afirmando que hizo campaña apostando por el cambio. Milley también se mostró enfático al señalar que no hay lugar para la neutralidad en este momento político, argumentando que apoyar a Sergio Massa equivale a respaldar la corrupción. Además, en relación al balotaje, manifestó su confianza al afirmar que «el kirchnerismo está en su techo, nosotros en nuestro piso». En cuanto a sus propuestas, Milley destacó la importancia de la libertad, subrayando que «más del 53% de la población votó por esas ideas». Afirmó que no se trata de una posición meramente anticurchnerista, sino que busca un cambio en la dirección del país. El candidato presidencial hizo hincapié en sus objetivos de poner fin a la inflación, reducir impuestos y abrir el país al mundo. Sobre su enfrentamiento con Patricia Bullrich, Milley admitió que «se nos fue la mano», pero señaló que la prioridad debe ser el cambio. Milley también elogió la política exterior del expresidente Macri y el desempeño de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, considerando los aciertos en la gestión anterior.